¿Quién quiere ir a casa a ver Netflix? Si quieren acompañarnos un poco más Cuando era pequeño mi enseñaron A perder la inofensión, o paga, o paga ¡Qué idiota! 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 ¡Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche! y vamos a hacer un repaso por todas las etapas vamos a hacer canciones de los últimos discos que no tuvieron gira de toda la etapa con Los Santos Inocentes de la etapa con El Huracán Apulante de la etapa con Eros del Sidencio vamos a hacer lo que estamos aquí, que estamos juntos este es el momento de aprovechar el momento de la etapa con Eros del Sidencio entre manos de la mano nos hacemos daño siempre que nos encontramos el auxilio es mejor que nuestra prisión de mediocridad y de vulgaridad despierta todo ha cambiado nada es como habíamos imaginado esperas porque alguien muera aunque lo que pase no te descuera porque sientes distinto porque eres distinto lo que fue siempre lo que se hizo tarde siempre definimos lo siguiente más probable cambiamos de vista las capas de color más alto que nosotros solo en el cielo siempre no me lo que pase no te Bureau Porque de todo comienza a ser ya mucho tiempo Porque quien encontró el amor No lo buscaba tanto Porque las cosas cambian Tienes la actitud correcta Pero te falta el Señor se cree Que no se lo quieres Y es lo único que importa Y a acabar no sé cuándo El azul de los cielos Y de listos cantos Los astos no están más viejos De los hombres que la ojo Me dirí todas las mujeres Y que siento como vivas Dijo que no vives más atrás Porque el cielo no es tuyo Y a que el estado es pasión A que se apreció Que tengas suertecita Que te conceda la vida Cada día Lo que mereces Que no te aparte de nada Que no te dé la espalda Tienes ganas Que muertes pero el camino Que sea el tuyo Y no el mío es el mismo Seña a mi amor Que no hagas caso Que no lo que haga un lado Es que no te fíes De los vencedores Ganando competiciones Deficiciones Y popularidad Que tengas suertecita Que tengas suertecita ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No!